El día de hoy el Real Madrid confirmó malísimas noticias y es que Vinicius Junior está lesionado y estará tres semanas de baja. Y es que el brasileño sufrió una lesión en el bíceps femoral en su partido del día de ayer. Y es por eso que estará tres semanas de baja y es una baja durísima para el Real Madrid ya que se pierde partidos importantísimos. Ya que con esta lesión se perderá mínimo cinco partidos con el Real Madrid, empezando por el partido importantísimo que tienen en Champions frente al Liverpool. Un partido que el Real Madrid está obligado a ganar en Anfield ya que no están bien, ya llevan dos derrotas en la Champions. Y ahora se enfrentan a uno de los mejores equipos del mundo como es el Liverpool que incluso va líder de la Premier League. Y ese partido lo tendrán que afrontar sin su mejor jugador, el cual es Vinicius Junior. Ya que Vinicius en lo que va de temporada está siendo de los mejores jugadores del Real Madrid, siempre es el que marca las diferencias y siempre es el más desequilibrante. Ya que en el partido de ayer frente al Leganés, incluso sin tener un partido excelente, le alcanzó para dar una asistencia. Y de ahí los otros partidos que se perderá serán Athletic Club, Getafe, Girona, Atalanta y Rayo Vallecano. Así que eso sí es una mala noticia para el Real Madrid ya que pierden a su mejor jugador en un tramo muy importante de la temporada. Y justamente llega esta lesión cuando el equipo mejor estaba funcionando, venían de ganar dos partidos consecutivos por goleada y dejando muy buenas sensaciones. Y parecía que el partido de ayer frente al Leganés, todo había salido bien, el Madrid goleó. Pero finalmente el día de hoy el Real Madrid lanzó el comunicado médico sobre la lesión de Vinicius. Aunque sabemos cómo son las lesiones en el Real Madrid, hay veces que los comunicados médicos exageran un poco y siempre regresan antes de lo previsto. Así que esperemos que esta vez sea igual y pueda regresar lo antes posible. Y ahora sí, con la lesión de Vinicius, es el momento de brillar de Kylian Mbappé. Ya que muchos dicen que no está rindiendo porque no está jugando en su posición, ya que la posición habitual del francés juega Vinicius. Y Mbappé más juega como delantero centro, pero ahora sin Vinicius ya podrá tener esa banda para el sol. Así que ahora Mbappé ya no tiene ninguna excusa y debe echarse como sea el equipo al hombro, ya que llegó como una de las máximas figuras del equipo. Y es verdad, Mbappé puede ser uno de los mejores jugadores del mundo, pero no está pasando por su mejor momento goleador. Pero es ahora donde tiene que ponerse al equipo al hombro, ya que sin Vinicius el Real Madrid pierde muchísimo. Y ahora sí necesitamos ver la mejor versión de Kylian Mbappé. Ya que hasta ahora lo que lleva en el Real Madrid Mbappé está dejando mucho de ver. Es verdad que está marcando goles, pero aún así está fallando demasiadas ocasiones. Y muchos dicen que es porque no está jugando en su posición habitual, lo cual es cierto. Pero ahora sí tendrá esa banda para él solo y debe sacar su mejor versión. Necesitamos ver a ese Kylian Mbappé como lo veíamos en el Paris Saint Germain, que ocasión que tenía casi nunca la falla. Ya que últimamente en el Real Madrid viene fallando varias ocasiones de gol, incluso ayer falló una clarísima con un grandísimo pase de vida. Y así que llegó la oportunidad para Kylian Mbappé, tendrá la banda para él solo durante tres semanas y ahí sí tiene que sacar su prime. Ya que ahora es cuando el Real Madrid más lo necesita y Mbappé tiene que echarse el equipo al hombro. Ya que sabemos que con la lesión de Vinicius el equipo de Angelotti pierde muchísimo, pero si es que Mbappé está en un buen nivel, puede ser el mejor jugador del mundo fácilmente.